Hoy no más Por donde vayas iré, con una venda en los ojos Lo que decidas haré, el amor cuanto es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de suyo Abrázame fuerte, mi tremo de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Oye mi hija, por donde quiera que vayas iré Con una venda en los ojos, porque te amo Te amo, te amo, papá, en la tierra No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de suyo Abrázame fuerte, mi tremo de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de suyo Abrázame fuerte, mi tremo de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte